La transmisión. La me meto a jugar, tío. Si no, no jugamos nunca. ¿Pero le has metido ya la transmisión o no? Sí. ¿Y a la hora de ver? Sí. Venga, para dentro. A ver si. Que además, tío, por ejemplo, el ByRuby ese que te he dicho yo antes, que Álex también lo conoce. Pues, escolta, los directos también los hace con esta aplicación, ¿eh? Sí. Sí, sí, con la que utiliza el Jerry. ¿Quién es la aplicación? La Discord. Ah, no, la de OBS. No, la de OBS. La utiliza él, ¿eh? Y supongo que si la utiliza él también la utilizarán los otros. No, los otros usarán capturadora, ¿no? No tiene por qué. Bueno, él también tiene capturadora, ¿eh? Creo. Pues tendrán algo más decente el ordenador, ¿no? Bueno, el virate, esto tienes que... A ver, que mi ordenador es un pepinazo, pero bueno. Sí, sí, sí. A ver, ¿no? Joder, mío. Ah. Hasta que empiece a ir mal. Oye, va hasta bien la partida esta de inicio, ¿eh? A mí no. Bueno, los tiros se escuchan muy mal, pero bueno. Eso, eso te iba a decir. Eso siempre, ¿eh? En el ordenador. Sí. O sea, en el directo no. Pero qué asco, tío. No sé cómo hacerlo, tío. ¿Qué de conmigo esto, tío? Pues nosotros ya estamos en el avión, ¿sabes? Se ve bien, tío. Yo lo estoy viendo y se ve bien. ¿En el directo o no? Ah, no. No, no. Se ve a tirones. Sí, sí, sí. No, en rojo. Me dice... Ahora sí, ahora sí. YouTube no recibe suficiente vídeo para garantizar una visión sobre vídeos. ¿Dónde saltamos? ¿A de 6? ¿A de siempre? No, no. ¿Cómo el June? No tan, ¿eh? Sí. Estamos en otra, yo creo. Para cambiar a un amigo. All. ¿Aquí? Venga, pues aquí. Pero ahí va a ir Peña seguro. Venga. Ya. Para abajo. Va, pero ahora... Me voy para el otro lado. Bueno, se ve más o menos bien. Sí, sí, está yendo bien. Ahí lo voy y... Bueno, pero es que dice esto que YouTube no recibe suficiente salida de vídeo. ¿Y qué tengo que hacer? Luego lo miro, ¿vale? Venga, hasta ahora. ¿De Peña? Ni Cristo en mucha distancia. Parece. Joder. Es una maravilla, tío. Oye, pero me despistás mirando y estoy bajando ahora por hora. Vale, yo estoy en medio del pueblecito. Venga, pues yo voy a estas casas que están aquí un poco más aisladas. Sí, tengo un escopetín, ¿eh? Y una míntica mochila nivel 1. Un analgésico. Por aquí no hay ni nada. Ni Cristo. Bueno, mentira. Un chaleco nivel 2. Una de este nivel 1. Joder, ni tan mal. Vendas, balas del 7, pero una puta pistola solo. O sea, que... Ahorita, hasta que la recarga no solo la aporta. ¡Guau! Cuidado, aquí hay una UMP y una escopetilla. En el mismo cuarto, en el mismo baño. Tiritos, pochinqueros. Tiritos, pochinqueros. Vale, vale, vale. Microducti. Voy para allá. A ver, sí. Que para ir tirando no está ni tan mal. ¿Qué casa te queda por abrir? ¿Esta? Esta para mí. Estoy la de enfrente. Una mira de punto rojo ni tan mal. Y una holográfica también. ¿Bolsa una holográfica? Sí, ahora me la portas. Venga, la micro C no me interesa. A ver, balita, sí. Joder. Vale, cheliquito no tengo. Ah, abre. La media energética, sí. Obturador creo que ya tengo. Vale, casetas, me estoy probando. ¿De mierda o bien? De mierda. Hostia. Mirillita por cuatro. Ni tan mal. Esa es la que venía antes bien, tío. No la he encontrado. A ver si tengo una otra vez un car, tío. El car es la puta hostia, tío. Venga, un coche no hay, ¿no? Queda una para el otro, ¿eh? Venga, voy para allá. Una arena de mano. Unes vendas que no me acaban mal. Esta... no, paso. Ojo a las balas y fuera. Estaba bien. Esta gran l'has fet, ¿no? La primera. No sé, yo no le he hecho una, ¿eh? La he hecho yo, la he hecho yo. Yo creo que ya estamos, ¿eh? Joder, no hay ni nada, tío. Una puta mierda. Lo que no puc fer es posarme la mira per cuatro a la micro. O perquè no pot portar a mira. Més que res. Joder. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a esas? Miramos el punto. Y eso está más lejos del punto. ¿Apá la otra? ¿Cap a dónde? ¿Y doncs? ¿Cap aquí? Sí. Esta ya las he fet yo, Greg. No. Venga, pa' allá, va. Va, va. ¿Qué pones? Pa' allá. Hay un coche, ¿eh? Ese coche no tiene pinta de estar ahí, ¿eh? ¿No? Pues no, la verdad. Y... No me gustaría tener que enfrentarme a alguien ahora. Aunque llevo una escopeta. Yo no me ve. Me llevo una micro-uci. ¿Y si lo cogemos y nos lo llevamos al coche? ¿Y a volar? ¿Qué somos? Pero no está abierta ninguna casa, ¿eh? ¿Qué somos? ¿Pargueritas? Venga, pa' adentro. No somos pargueritas, no. Venga. Voy a parla de aresta. Acerca al coche. No, que hacemos mucho ruido. Primero vamos a ver si hay alguien. No nos lo van a quitar. Bueno, bueno. Venga, déjame. Escopeta. En mano. Nada, nada. Hay un kit. Nada, pues me voy a la otra. Venga. Ese coche está ahí y la han puesto ahí. Nada, nada. Hay una mochila por dos. Aquí no he encontrado muchas cosas tampoco. ¡Mentira! Una M16. Me la cambio por la UMP, tío. No, espera, espera, espera. Que voy a por la UMP. Vale. ¿Te dejo las balas en el suelo? Eh, sí. 150 balitas para el nene. Vale. Espérate, espérate. ¡Oh, qué bonito, mi niño! No llevaría punto rojo o algo, ¿no? Eso, miro ya. No, no. Voy a cambiar por esta. Ah, pues 240 balas. Te he dicho que te dejaba balitas. Ya suelto, ¿no? Pues venga. Por el coche y para casa. Y a dar una vueltecilla. ¿Cómo era la trayectoria? ¡Hostia, bombas! Muévete, chaval, que nos caen en la cabeza. ¡Japate, sis! ¿Qué haces? ¿Estás tiras parado? Recta. Bueno, cuando volvéis. Recta, aquí. ¡Hostias! Me he equivocado de puto. Me cago en Dios, que me caen álbumos en la cabeza. Yo no voy a parar. He pichado el turbo, tío. He pichado el turbo. He pichado el otro, tío. ¿Eh? ¿Qué? ¿Aquestas o qué? Venga. ¿O son muy... Son muy golosas. Yo creo que sí. Son golositas. Bueno, está la calle. ¿Puedes mezclar en el punto, blau? No sé. Una tancada. ¡Fuerza, ven! ¡Oberta! 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 ¡Oberta y nos disparan! Sí. ¿Y aquí estás? No sé. ¿Nos disparan? Por el medio. Venga. 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 Pues abajo. No parece que haya nadie, ¿eh? No parece que haya nadie. Bueno, no, me voy a asegurar primero. ¡Off! ¡Qué bien! Una escarache. Toma, ¿quieres la mía o qué? Una escarole. Una escarole, venga. Sí, pues... ¡Oh! Sí. La m16 para ti. Está ahí. No tiene las balas, ¿no? ¿Quiénes son las... las balas? No sé, son las del 7 a terra, pues si las vols. No sé si son las del 7. Mira. No. Son las del 5. Tinc unes quantes, te dón? Espera. No, no, tranqui, tranqui. Aquí n'hi ha, aquí n'hi ha unes. Baixa, baixa cap aquí. Aquí n'hi ha unes del 5. Una caixeta. A la veritat, això que hi ha petita. Del 7, del 7. Bueno, 30 baletas. ¿Quantes en tens tu, exactament? Més, més. No sé, 60, crec. Pues no, de queda talas. Si tens 60, de queda talas. No, no, que no les vull. Mira, aquí hi ha una d'allò. Pilla, pilla-les tu, gobrón. Repetim les balas. ¿Quines les pillo? O si ja les tinc. Aquelles, vull dir, que te les quedis. Has anat a l'altra casa? Sí. Pero no tienen pinta de ver muchas cosas. Esa es l'altra. Nada, nada. Aquí nada. ¡Hostias! Francazo, con el portal. Hijo de puta. Pero francazo vos, eh. Back bitches. Que me he llevado un francazo. Que no me he muerto de milagro. Me cago en el... Y esto va a lagazos, eh. Vale, vale. Le he... Le he... Le he toqued molt fort, eh. ¿Sí? Voy, voy. Sí, sí, sí. Me toco un kit y voy. Hostia, probé un better, eh. Bueno, ya se normalizará como antes, tío. Déjalo primero. Hostia, una AK, nen. ¿Vos una AK o qué? No, no, no. Me dispara. Amágate, amágate. ¿Dónde estás, tío? Oh, no. No te empujo. Ya, ya, ya. Deja empujar. ¿Para dónde has venido? Hostia, hostia, hostia. Pújala al tío. Está en mí yo. Hostia, hostia. Hostia, hostia. Hostia, hostia. No me voy a detrayar, ¿no? Tenga más suave, ¿eh? Disparan por ladera, ¿eh? Joche Agol, ¿me has disparado tú? No Yo de fuera no voy a detrayar a ningú, tío Yo tampoco, tío No tengo que disparar, tío Lo estoy escuchando como de arriba, tío, a la casa Sí, pero no vamos de alguna manera Pero es escala, estoy mirando por la finestra Hostias, ¿lo dius ahora, cabrón? Hostias Joder, macho Vaya ratonera, tío Mira tus cales, mira tus cales Voy a mirar por ladera No pueden estar fuera, ¿eh? Los pueden caer unas bombas, que flipen Están disparando el sostre, ¿saps? ¡Oye! Coincidenta, discriminatoria, pero no he atacado, eh ¡No! ¡Yeri, yeri, yeri! ¡Escala! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué cegada, amén! ¡F***! Vale, me va, tío, me han de matar, chaval Eran bons, ¿eh? Vaya cegada, me han puto, me han hecho la pantalla groga, chaval Me cago en el espectáculo Me cago en el... Era un bombón rojo, tío Fin de puta Nada, pues otra partida El rojo está mirando en peor, ¿eh? Vaya en millón ¿Qué tal? Dime Ah, vamos a intentar configurarlo atrás, a ver si puedo Se ve mejor, ¿no? ¿Parece? No, no Joder, pues yo lo veo bien, tío Don Ali Espérate, 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 Alex Dos minutos solo Venga, tío, si no de dos no se va a hacer tarde ¿Qué crees que haga? A ver A ver En la salida esa La tasa de bit esa Es que... No sé, tío Pon la 2000, a ver, tío El uso de la CPU lo tienes puesto en very fast Sí Ponlo en ultra fast A ver, voy a bajar todo el juego al mínimo, tío Pero pon lo de la CPU de esto, del OBS Ya está, yo creo que ya está Porque lo tenía en medio aún los gráficos, tío No se habían guardado No había dado a guardar Bueno, pues lo de la CPU Te digo, del OBS Ponlo en ultra fast Yo lo he puesto Vale Pues valores de FPS Por aquí, en fin Esto es bien A ver, vamos a probarlo así No, vamos a probar así Ya está, ¿no? Ya le has dado, ¿no? ¿Le habéis dado ya o no? Sí Estoy esperando a Alex No sé si le ha dado ¿Alex 6? Sí No lo había dado No, no lo había dado Ya le he dado Venga, vamos allá, ¿no? Se trincamos unas pocas armas Joder, típica de balas bugleadas, tío Ahora, Gerard Ahora sí, ¿eh? Esto va con magia ahora, ¿eh, Gerard? Sí Venga Mira, reventada, Alex También la está viendo con magia, a ver No, no Pues nada, cambio Tío, no Le has dado a... Cuando le has empezado a disparar a Alex Sí, más Le has empezado a... Ya se han quitado nada, tío Es esta sala que va más lagada que... Mira, pero que si a ti te va bien en el juego tendría que... No, no, regular, ¿eh? Por arriba, Alex 6 O sea, ¿eh? ie, como lo hacemos Deja tu ore Venga 3, 2, 1 Vamos Tenemos una mica aquí el corset ¿Sí? No, no ¿Qué pasa? ¿A dónde vais? Tío, sois unos maricas, tío ¿Queréis saltar en pochiqui? Que te caes No, casitas pequeñas primero Hay que armarse Pero por eso, mejor arma a un tiempo ching y no vas a caer Sí, claro Para que te toque como a mí antes Que me venía un tío con el jo a peta Otro con el jo a puño Que en mi casa no había tocado nada ¿Ha caído alguno por aquí o qué? No, no Va a cerrar las puertas que hay que ser educado Hostia, ya voy a armar un M4 y una escopeta en la misma habitación Tío, es raro, ¿eh, Gerard? Es caer en las casas, tío, y ya empezarse a laguear todo Bueno, y aún así No, se la vea, se la vea Pero la caída del avión y la caída de esto No, ahora va un poco así, un poco regular Sí, que es el jo, ¿eh? Es un poco regular Pues salirnos de la partida y ya está No, no, aguantamos No, no, vamos a ir al saco y ya está No, no, vamos a ir al saco y ya está Oye, un coche, ¿eh? ¿Ya? Pues no tengo arma Ni mochila, ni nada Júntate conmigo, yo sí Yo también, yo también, yo también Y una mochila, yo pido y ya está Mira, punto rojo, vida energética Me viene la M4-16 sin balas Así Con 30 balitas Y unas gafas que me voy a poner El sol hoy Está fuerte el sol Silenciador Ese me gusta Así no sabe disparar en ráfaga ¿Por qué te la pones? ¿Cómo que no? Si no te haces con eso, he reventado Oye, tú no sabes El tirazo se ha llevado uno antes De Franco, ¿eh? Está muy lejos, ¿eh? De un disparo, venga Hecho, tío, y venga Al hoyo Hecho taco Oye, me va un lavazo, tío A veces cuando abro las puertas Debe ver una nada He obturado este me vale Nunca sé si me vale No, venga, pues para, vale Venga Bueno, ahí Ah, eres tú, tío, qué susto Vamos a aquella que tiene atalaya Me gustan las atalaya ¿Las he abierto? Atalaya No serás tú No serás tú Fargan O Vegetta ¡Hostia! Moto Motoreta Venga, pues para arriba voy Directo ¡Hostias! ¡Nana! Para arriba no Que aquí hay un SKS Tiritos por aquí cerca Tiritos por chinqueros Pero da A Alex, hijo de puta Se la he dejado abajo la M16, cabrón Yo ya tengo una Casco nivel 3, chaval Madre mía, güey ¿No portabas casco o qué? Sí, nivel 1 Leo, no sé Nivel 2 llevabas Yo qué sé, no me acuerdo, tío Pero nivel 3 no, tío, pesado Tío, muy de normal, tío Yo porto nivel 1 Está por ahí No me acuerdo dónde Aquí Sí, es que vaya tela, tío Aquí, aquí Alex, ¿y ahora jugo a mí eso? Que te caes Yo no tengo Llega y no se empana de res Que te caes Tú, ¿vols balas de 5,56? Si us plau Venga ¿Vols las titas? Pa ti, hermano Va, que luego te caes Venga, vamos a rotejar una otra Sí, ya me ha fet tot, ¿no? Aquella arriba también ¿Y aquesta petita? Aquella no ha pujat, ¿tu has pujat? ¿Has pujat aquí? Mira ¿Para la guelita? Sí, 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 a la gran, sí ¿Y aquesta? También Bueno, ahí está la puerta de la Berta Y ahí también No, Berta Habrá que buscar un coche Hostia, soy gorro En este juego Me imagino ruido Te lo digo, ¿eh? Vale Entonces Oye, ahí veo un coche Voy a por él Estamos bien dentro de la zona Hostia, veo un coche Pero he visto uno Otro en un coche Moverse Pero se está yendo Me gusta que se vaya Si tengo problemas Cojo el coche Y vengo hacia ti, ¿eh? Ni lo dudo Vale, hay bombas, ¿eh? Pero Están lejos ¿No lo has visto el tío? No, estaba ahí Iba en otro coche Al lado de Esto de aquí, hermano Ah, pero no te quedas allí Ahí está Sube Joder, saltitos de alegría Yo me iría para el otro lado, ¿eh? Para ahí he visto un coche Sí, va Pues para allá Muchos tiros por aquí, ¿eh? ¿Tiros por chinqueros? Sí Pues no sé dónde son Pero vamos Pasamos y mirad Si hay gente Ya ves que si hay gente Todas las puertas abiertas Pues para arriba Y ahí O la vida Y ahí también Pues seguimos Hasta que salga desde el punto ¿Ve? Sí, a ver, aquellas Tenemos coche, tío Nos da tiempo También Pues nos vamos Que no somos gente violenta ¡Hostia! Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Ale ché! ¡Atropella! ¡Ale ché! ¡Arregla, abra, cabrón! ¡Hijoputa! ¡Alexei, manco! ¡Taca la escopeta, Alexei! Alexei no veo Madre mía, que cegada Tío, hace muy tanteo ¿Hace muy tanteo? ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía Que me lo ha atropellado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaay! ¿Qué está haciendo Alex, tío? ¡Está al lado! Si no es pot, tío ¿Con que no? ¿Cómo que no se puede? ¿Tú sabes cómo es como la mire, tío? ¡No! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Hostias, hostias! ¡Hostias, problemas! ¡Ah, tío, puto chula! ¡Qué puto, qué puto Alex, tío! ¡Oye, oye, oye! ¡Me cagas en el Jerry, tío! ¡Pero Alex! ¡Es que es la fantapla que tú! ¡Es que no sobió! ¡Es al Jerry! ¡Qué puntuéis! ¡Te vamos matando también, tío! ¡Madre mía, qué puto manco, tío! ¡Venga, a darse con el muro! ¡Te vamos matando, tío! ¡Yo surto! ¡Oye, oye! ¡Me disparan de otro lado, tío! ¡Es que es la fantapla, tío! ¡Pues tío, cabrón! ¡Pero si me ha pasado a un centímetro! ¿Qué quieres, tío? Al final te matan a ti también y los dos muertos. ¡Claro! ¡No, no! ¡Es que me han disparado de otro lado! ¡Estoy muerto! ¡Madre mía, güey! ¡Y me dice a mí, Óscar! ¡Y estaba comenzando a llorar, ¿sabes? ¡Pero cabrón! ¡Saca la escopeta! ¡Que lo tenías a un metro! ¡Dispara! ¡Que no es pot, tío! ¡Que siga spot! ¡Que no! ¡No, que va muy rápido, tío! ¡Es imposible! ¡Pues si ha habido un momento en que ha pasado a un centímetro! ¡Es imposible! ¡Me gustaría verte, Óscar! Si luego eres el único que sabe que eres el reptador, tío. Si no sabes otra cosa que reptar. ¡Le manquése! ¡Le manquése! ¡Que tendrían que agachar! ¡Me ha mancado otro, tío! ¡Me ha matado otro, tío! ¡Me ha matado! ¿Lo has visto, no? Compañero. Sí, pero ¿dónde? La he hablado de avisarle del problema que tenía ahí, ¿sabes? Chao, buen dios. Pero se ve bien en el directo, al menos. ¡Y venga del rico del muro! ¡Hombre, es que el hijo de puta se ponía al lado! De locos. ¡Y puchita, y puchita, y puchita! ¡Madre mía! ¡Mañana voy a hacer un directo de toda la noche, nene! ¡Bah! Mira, mira, a ver si le pego a la serie de aquí. ¿Dónde estás? Voy a poner musiquita. Sí, sí, te estoy dando, te estoy dando. ¡Te estoy dando, y lo sabes! ¡Te lo están dando, la chica! ¡Hijo de puta, chica de mierda! ¡Qué tienes novio! ¡No me pongas, me gusta! Algo habrás hecho. Que me conozco. ¡Al suelo! 99, eh. A full la partida. No cabe un alma. Weling ha vendido todos sus pasajes. Pasajes hacia la muerte. Hacia el terror. El terror es irse al coche de Gerardo Valentino. Si ves al es conducir. Que me está dejando conducir todo el rato. No, no, no. Yo conducí un mejor millón. Ah, que para otro lado. Hostia. No, no. ¿Dónde estamos yendo? Oye, ¿no estás lleno antes de ir? Sí. Tú no. Yo sí. Tú no, Rivo. La afición lo pide. La afición lo pide. No, no. Yo me he liado saltando. Caen muchos aquí, eh. Sí, nos quedamos aquí en las casas de la entrada. Mira, vente aquí, vente aquí, vente aquí. Que no hay nadie. No estoy yo. No, 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 que va. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Parguelitas. ¿A quién has dado? Aquí está la grasa. Pu, pu, po, chiqui. Pu, pu. Ahí va a haber salseo ya. No me has caído. Venga, venga, venga. Gerard. Gerard va contra cuatro. Gerard va contra cuatro. Ah, se me ha quedado colgado, tío. Venga, Gerard. Oh. Estoy escuchando uno, eh. Y micro-uci. Sí, sí. Corre, 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 corre. Pilla la micro-uci. La micro-uci, capullo. Que no, que no. Eh, con una sartén. Me matan. ¿Con una sartén te matan? ¿En serio? Sí, sí, sí. Qué va, Alex. Si no te has dado aún. No, no. Oye, porque están todas putas puertas abiertas, tío, este sitio. Me piro, tío. Mira, Gerard. Besa por ellos, tío. ¿Qué es esto, tío? Que te calles, parquerita. Eh, eh. ¿Dónde estás? Ayúdame, Gerard. El público lo pide, tío. Claro, vienen dos contra mí, tío. ¿Dónde estás? Sí, ¿dónde estás? Está fuera. Está fuera. Me mata con la sartén, el hijo. Venga. Y Alexei... Ha quedado... Humillado. Y su compañero sigue looteando. Su compañero pasa de... Que no, que su... Que su compañero... Tiene un problema gordo. Su compañero que salga de la partida, tío. Lamentable. Su compañero es... Lamentable. 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 ¿Es la casa? Hombre, Jeris. Pabilas salir fuera. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos... Cuéntanos a esa sartén... Padre. Es que el puto Gerard, tío. Alec... Pero, ¿Qué quieres que haga con una puta escopeta? ¿Tú has visto dónde estoy? Pues, ir a por él. A ayudarlo. Pues, si, ha estado yendo, cabrón. No, no estabas yendo, que te estoy viendo Pero ¿Que no puedo salir ahí fuera con una puta micro-uci? Sí, que puede, sí Mira lo que ha pasado Que no le doy Que no podía salir fuera con una micro-uci, hijo de puta Que me están esperando con Ascar A 200 metros Es mejor que muera Alex No voy a intentarlo Si no lo habían matado, lo habían dejado ahí de cebo, tío No voy a intentarlo, no Oye, entrar Entrar tú, tío, y se nos jode el antemario Lo bien que íbamos Ahora sí, hay que ir a un sitio juntos, tío Que no sabemos caer de lado El público lo pide El público lo pide Voy a abrirme el automático Es un plan Te despides, hombre Hijo de puta ¿Que haces, hijo de puta? Que no me des El público lo pide ¿Dónde está el calvo? Y de친 a ver, que no me pide Jujeto Que preseason ¡Muy vieja de puta! ¡Furri real.." ¡Uy! 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 ¡Qué es lo que había pasado! Seон ¿Cómo me estoy poniéndole la cabeza en él? Objeto mano Licanza Ok A ver, ponte colirio. Ponte colirio. Que te pides. Hijoputa, están llamas. Vamos al agua. No, no, yo no hago otro. A ver. Lo vamos a elegir bien, tío. Yo cogía un coche y me iba a tomar por culo a lootear como hemos hecho en la partida que hemos ganado. Escucha, escucha. Lo que hemos ganado es lo que hemos quedado quinto. Estoy escuchando, escucho, escucho la gente que grita Venga, va, pochínco. Pochíncado. Estoy escuchando de fondo como la tanda lo pilla. El tío me va a caer justo, ¿sabes? Me cago en dedo. Tío, voy a ir a todo el mundo aquí, tío. Venga, va, 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 salseo, salseo. Y para abajo. Es que tío, no sé cuán estilo es tú, tío. Pues p***, he p***o. Pues p***, he p***o. ¿On anem? A Pochínqui. Pero a quines cases? Ah, las del principi, joder. Sí, sí, sí. ¿Quines son las del principi? ¿Aquestes? Las de prop de la iglesia. ¿Quiénes son? Aquestas que aquí... Las primeras, sí. La que te dos taulats. Eh? Las pichocas que hayan Topo Chinky. Que no, joder. Que en esta ayer hicimos cositas. Estás muy lluny, tío. Pero bueno. Po 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 chinky. Vean con el lado, vean con el lado. Po 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 chinky. Oye, pues tampoco hayan coído tanta gente, ¿no? Sí, el daño que me hago ahora qué. ¿El daño por qué? Ya la verdad. No... Que va. Salta, salta a la casa de adelante. A la derecha, es que claro. Es que tú también... Cuando me lo dices, cuando me lo dices. Tienes un tejado al lado Es que... Cuando no sabemos jugar Pasa esto Una ballesta si la quieres Una ha cogido el coche ya a volar Nada, solo una escapeta Este fin de semana te enseño a jugar Que te calles, si no sabes jugar Este es una partida de milagro Alexei, guarda ¿Dónde vas a casa, tío? Tengo una aquí, eh ¿Voy o no? Voy, dice Joder, a lo mejor no está Como antes, ¿sabes? Como antes Pues ahora por listo, voy para allá Subo y me salto para el tejado Voy, voy Pregunto, hijoputa De calles Como antes, la misma La misma Deja, déjate cosas en esto Si quieres Oye, a mi compañero no, eh Hay tiricos Hay tiricos Hay tiricos Y no me gustan Estos sí que son tiritos pochinqueros ¿Qué es lo que está haciendo no sé qué, tío? ¿No es malo tocar ni una bala? O no, yo pregunto, eh Bueno, Alex, depende, depende Si... si et falten tres dits Y... y vas malament dels ulls ¿Veis tú, no, el que has entrat? Sí No, no, no Eh... Ya me la banquejé ¿Nos vamos o qué? Sí Pero la banquejé total, eh Has mirado ahí? Que el otro día encontré una acá Sí, suena Sí Por otro campo allá Oye, ahí, ahí ¡Tira, tira, tira! Venga, va, va Gerard, va No, Gerard primero lootear Ya, si eso Si tiran a Alex Que lo tiren, ¿no? Mirenme, tío Venga, Jerry, va, va ¿Qué somos? Que está por aquí, tío Vamos Vamos a matarlo Esta arriba Al... Alexei, ¿com et va el joc? Molt bé Vale Va, en directe va amb uns Tyrons Que no veia, saps? Ahí, ahí, ahí Entrava ahí, entrava ahí, Jerry Ja, ja lo sé Entrava ahí Venga, va Pero esta escalera es para mí Escopetilla en mal, va Venga Ahí, se va por la otra casa Si, pero que tienen que manejar él Es que esa me va fatal Una mirilla no me iría nada mal Pero bueno Si hay que ir, se va Vamos, ok, Alexei A trincarlo del cuello Hombre, es que es que somos Venga ¿Qué casa era, tío? No me acuerdo La de al lado Esto es la de adelante Oye, ¿no traspasa? Aquí están, aquí están Tienes que apartarte, Jerry Verrera, Jerry, verrera Tienes que apartarte Para darle, tonto Sí, sí, para darle, mira Palomo Mira la de esto ¿Cómo veía el parguelita? No, pero yo te digo Al que le estabas dando dentro Al que le estabas dando dentro Tienes que apartarte Porque el juego es real O sea, el arma da contra la pared Es normal que no le des ¿Sabes? Oye, has looteado Sí, pero no tenia Un puto casco de merda Nomás Y había molts per aquí, eh Sí, sí, lo sé, lo sé Oye, ¿le he matado ya? En tu directo ¿O qué? Sí, sí, hace rato ya Mal, ¿sabes? ¿Cómo veía el corderito? ¿Sabes? Te he escuchado El temblor de las balas Oye, tiene que haber He visto su colega correr, tío Te lo juro Pero estaba sin balas Y no podía ir a por él, tío ¿Tienes balas o qué? Sí, unas cuantas Tampoco muchas, pero vamos ¿Cuántas? Deuda a la escupeta Y 60 de la... Scar Vamos a por otro, tío Por otro yo necesito balas, ¿vale? Voy a intentar lootear Aquí está oberta Aquí también Aquí también Me cago en Dios, tío Está todo tuber, tío Hombre, ¿qué esperabas, cabrón? ¡Sorpresa! 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 Me cago en Dios Aquí no hay nada, ¿eh? Joder Me agradaría trobar balas, tío Aquí ya está cerrada Vamos, aquí ya Pequeñita Bares de Quim, calibre No sé Oye, hay tiritos pochinqueros, ¿eh? Yo tinc... Hay no tirito Tinc del nou, si vols No, del nou, no Le tirito pochinquero Me dirás Oscar que no se puede rusear más por pochinki Bueno, bueno Me cago en Dios Tú no te has visto jugar a ti, te lo digo Yo sí soy un espectáculo Espérate este fin de semana Que voy a hacer directo 24 horas Sí, sí, 24 pollas Voy a hacer el reto de Arcano Pero jugando al PlayerUnknown Escuchame ayer y he encontrado una forma de... Improvisando a gatas, ¿no? Sí He encontrado una forma de mejorar el directo Muy fácil y muy sencilla Oye, aquí hay un... Aquí no han entrado, ¿eh? Parece Hay un kit Una... Par de pipas Par de pipas A ver qué tal ¿Dónde está? ¿Alexia, dónde estás? ¿Ya te has vuelto a ir, tío? Pero es que, eres un puto independiente Y me viene una moto, tío, me cago en tu puta madre ¿Dónde estás? A ver, el de al lado Oye Hay que irse, eh ¿Sí? Sí, 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 joder, nos pilla lo azul otra vez, tío, me cago en Dios Por eso no hay nadie por aquí, ya Tío, os quedan muchas casas por hacer y vais muy mal, eh, de cositas A ver si podéis pillar un poco más antes de iros, ¿no? Que no, que nos pilla lo azul, cabrón Pero si lo azul este no pica nada y va lento Sí, a este nos ha matado No hay dos pargueritas La verdad es que voy con trece balas, ¿sabes? Pues pídate en una casa, tío, entra en una casa Voy a ver si veo un coche por ahí Mira esas casas de aquí Y adelante, tío, haceros todas las de la calle esta Y os vais ya Jerry, tú que vas mejor, busca un coche, tío Es lo que estoy haciendo, parguerita No veo nada, pero, eh Es que no hay nada, nano Pero, a ver, es que campo a través pocos coches para encontrar, hijo mío Vete a la carretera que está a la izquierda Que estoy yendo a la carretera, normal Pero ya aprovecho y voy tirando hacia el punto, joder Igualmente viene toda la carretera Fenómeno, esto lo pillo, tío Po, 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 chingui Cállate que me ha parecido ver a uno detrás de un árbol, pero bueno Hay un coche aquí, eh ¿Dónde? Aquí al lado mío Pero... ¿Rival o... o viene contigo? Rival y... y se para Tira, tira que nos trincan Te digo si puedo subir el coche con ellos Sí, pregunta, pregunta Díselo, díselo Has dado tu stop Seguro que son buena gente Seguro que ellos... Ellos jugan al player unknown Para hacer amigos por el campo Tírale ese y que te trincan Lo único que me puede salvar es un agésimo que tengo Tío, tira millas, corre Que te trincan Que te trincan Vamos muy rápido, esta azul, eh Madre mía, hay a dos par que ni ti No, no, yo llego, eh Yo llego también Eh, me ha trincado azul Madre mía, que lavazo de internet Si no me pillan antes, yo llego Si te pillan son tontos, pues se tienen que parar en lo azul, eh Mira, 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 estoy viendo a uno Pues no dispares Vamos Bueno, a ver dónde va Vale Po, 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 chingy ¿Cómo está eso? ¿Despejado? No ¿Despejado? No ¿Despejado? Madre mía, pon las KRL en automático, ¿no? Si te vas a encontrar alguien cerca Hostia, se ha abierto una puerta, eh Alessai, que aquí hay uno, eh Venga, pues para adentro, Alessai ¿Tú también estás dentro? Venga, pues para adentro Está arriba, eh Vamos a ver si me tomo Vamos a ver si me tomo Now is ishi No Si estaba ahí Pues te lo duro, niño, te lo duro Ostias, putas, nenes, como entra la bomba aquí Que no hay, ¿viste? Una sartén ¿Otra sartén? ¿Qué pasa, tío? Con las sartenes, macho, que están para hacer huevos, tío ¿Para qué te maten, hermano? Jerry, Jerry, salvamos Sí, pero es que había otro, tiene que haber otro, yo creo Te has matado directa Y me coge el chaleco Tú, sur de aquí, que pilla el chaleco Tú, no te muevas ¿Quieres salvar a tu compañero? Que no se mueve, tío Que no se va a desmover, se me cogía la escopeta, tío, todo el rato Madre mía, Willy Te ha matado otras putas Otra puta sartén, tío, ¿no te da vergüenza? Siempre tengo que ir a otro Lo de Alex y las sartenes Tengo que ir siempre a su rescate, tío Esto no es normal No sé dónde estaba, hermano ¿Dónde está? Si te he dicho, hay uno, y tú, no, que va, tranquilo No hay ninguno Vaya mierda, no tiene nada, ¿no? Nada de nada Menuda puta, menuda miseria del chaval ¿Y cómo te matas con la puta sartén, tío? Si tiene una puta escalele, tío ¿Estás tonto o qué, tío? Pues está riendo de tu puta cara, que también Ha dicho, hostia, me ha matado al compañero Ya que, para lo que queda Lo ha matado Va a echarme unas risas Ahora, lo azul Hostias Y nos trinca otra vez con el carrito, tío Si es que somos unos parguelas, tío Ahora nos mata, tío Ahora sí que nos mata, ¿eh? No, este no va tan rápido Este corremos más nosotros que ellos Sí, pero hay que ir al puente, chaval Da igual, da igual Si ocurren más scales Que hay que ir al puente Que nos van a estar esperando ahí Que da igual Hay que pasar Si no, al agua Sí, nadando ¿No te acuerdas lo que tardas nadando? Al puente habrá un control de alcoholemia Que lo vas a flipar Me cago en Dios Y yo con una mira holográfica Hostia, puta ¿Puedes el agua o qué? Es que al pol no podemos nada, tío Tenemos que andar para el agua Venga, puedes poder el agua A ver si encontramos una... Una lancha, tío Escucho algo, tío Sí, 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 pero no vives atrás Hostia, si es que no podemos saltar Te mata, tío Yo no iría ya a la escarra, tío Lo de eso está de dentro, tío Hostia Te lo he dicho, parguelita Agua, agua, agua He encontrado agua ¿Qué dices? Tío, me ha matado Qué falso, tío He saltado al agua Me ha matado Muy bien Pero qué hace el llenar Ese salto Joder, pillaba agua seguro, tío Lo has visto, eh Sí, por si no te piensas Te mueres Sí, sí, sí Pero entonces pinta que me esto Pero utiliza venda Que tiene tiempo Ah, no, llego, llego No gastes kit Si estás solo y tranquilo No gastes kit Lo vas a necesitar más para adelante Yo estoy dentro ya Yo también, creo No me tengo un chute de vendas, tío Y a cruzar el río Yo lo digo por vosotros, tío Ah, no es disponible en el agua Ah, qué bien Quedan 30 solo, eh Ojo, eh Quedan 20, eh Sí, sí, quedan 20 Pero aún Yo estoy a un soplido, ¿sabes? Me viene a ser un soplidito Ya, ya Pero bueno Al menos os saltáis el control de alcoholemia, ¿sabes? Pero en dos minutos ya se cierra esto, ¿sabes? Sí, hay que llegar al otro lado, ¿sabes? Y no está lejos, ¿qué has dicho? Ahora, ahora pillamos ¡Vamos, Michael! ¡Me llegas! Oye, tío, el tuyo nada más rápido, eh Te lo digo No, que no... No riven bien tú y qué Sí, confía, joder Hay que correr como... Como un cual cobarde Sí, llevamos media piscina, hermano Y los pulmones reventados Yo llegar y curarme Y a correr ya Yo me pongo el kit Yo hice el Oscar que no Yo me pongo el kit No me pienso estar ahí dos horas poniendo vendas Me pongo el kit y que sea lo que Dios quiera Ahora hay que poner kit Sí, hay que correr tanto A no ser que encontremos un cochecito Que no veo ninguno en el horizonte Pero bueno Que vendría de lujo ¡Oye, oye, 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 oye! Una lancha, una lancha Vamos en lancha y rodeamos la isla Por el otro lado Hostia, una lancha, ¿no? No puedo estar en todo A ver, soy Buah, pero no nos da tiempo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No nos va a dar tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí O nos da tiempo de sobras Sí, un minuto hay que dar toda la vuelta a la isla, chaval Hay un cachito de agua solo Que lo dais No, no, la idea, la idea es esa, ¿eh? La idea es dar la... Te estoy comiendo el culo al E6, ¿eh? No llegamos, hermano No llegamos, no llegamos No llegamos Si, mira, si no, es que no llegamos nunca a la puta de esto, tío Sí, hombre, que sí Juraros Juraros antes de pillar la lancha Y a full Y poneros un kit Porque si no, nos va a dar tiempo Sí, sí Pero si vamos a llegar y va a empezar lo azul Sí, sí, sí Da igual, da igual Pero al menos ya estáis, tío Vaya nado, nene Oye, locos Dos minutos cincuenta, nene Nadando o más Yo creo que llegamos antes corriendo, ¿eh? Que en la lancha Sí Es que... El círculo rodea mucho, ¿eh? No, no, no Eso yo sería ver un coche por aquí, tío Conduce tú Conduce tú primero y luego conduzco yo Pero tengo que ponerme el kit, ¿eh? No, no, no Tira, tira, tira Sí Que sí, cabrón Tira, 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 tira Que nos pilla Nos pilla No puedo ponerme el kit Nada, nada Estoy muerto Yo me he muerto, tío Yo me he suicidado, tío Qué pargelita, tío Qué pargelita Corre, kit Corre 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 Es que, es que qué hacéis, tío ¿Por qué dejáis la lancha ahí? El puto ese Es que mira, no puede ser Es que no puedo decirle nada, tío Que conduzca ¿Cómo va a conducir? Vamos, tío Nada, no, no llego, tío Con nuestro, con lo azul, tío Sí, 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 es un dilema Hostia, puta, tío Bueno, si se matan los 24 Antes de que me mate a mí el azul Gano, ¿no? Tengo un coche ya, tío Aún Pargelita, ya está explotado Hijo de puta Yo me he tirado de la lancha, tío Ya has suicidado, tío Te has quitado la vida, tío Sin luchar He dicho, venga Toma por el culo, tío Si voy a llegar Si llego A cero de vida No llegas, cabrón No hay ni una puta moto, tío Ni nada, tío En toda carretera, tío No llego, no llego Estás corriendo para nada Porque te queda la vida entera Hay una moto arriba del todo, eh Que te calles ¿Dónde? Palometa ¿Qué carrera, tío? Me ha dejado tirado, tío Me ha dejado menos tirado una colilla, tío Tira una moto ahí A la derecha Es que hableado una traca, tío Hostia, que no está tan lejos, eh No, mi prima Mira la vida que me queda, chaval Creo que vas a morir, eh Voy a morir en la puerta Buena carrerita, buena carrerita Renuncio, renuncio a morir No quiero morir Michael Phelps, eh Ay, Michael Phelps Ni usa Inbowl, hermano Madre mía Qué carrerita te has pegado Uf, y lo tienes ahí, eh Si llegaras, tío Sí, vete dando vendas Vamos a ir un poco más rápido Corre, venda Venda más rápido, hijoputa Intenta gastarlas todas A ver qué pasa Guau, pero es que este azul pica Que te cagas Joder, sí pica Me cago en, tío Hostia, si me empano, tío Encima Pero bueno, va recuperando, eh Va recuperando Sí, pero Si me dejara moverme Mientras me vendo No, ¿te has visto a alguien Vendándose y moviéndose a la vez? El puto amo Dios del doctor Yo correría ya, tío Voy a volar, tío Esta es la última Y sprinto Cuidado, eh Que encima te va subiendo Con las vendas Esto duele mucho Duele mucho, hermano Llegas, llegas, llegas Que no llego, flipao Ah, no, que ya no sube Me cago en Dios Me voy a morir a las puertas Una puesta alrededor Vuelvanas, venda No llego, tío Estás loco, que Mira, 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 mira Mira, mira, mira Estoy alargando mi agonía Estoy mal muerto Hostia puta Venda, pero No, no, tío Mira, muero a 20 metros, tío Estaba ahí, tío Estaba ahí Un kit más y llego O sea, no Cinco vendas más y llego No hemos clavado en equipos Puta madre Para la última, tío Me cago en Dios La última, tío Si son las 12 y cuarto, hijoputa ¿Has visto donde he muerto, al menos? ¿Ha llegado ya? Sí, sí, lo he visto Lo he visto Ah, bueno, tanto retraso, joder No vamos a mirar a un lado, tío Offline, ¿estás, tío? No, no, a joder ¿Qué dices? Vale, no A partir de ahora Hemos de trobar un coche, tío Primordial Más que En cuanto tengas un arma Lo siguiente es un coche, tío Que siempre acabamos palmando, tío Por lo puto azul, tío Siempre he cogido la misma El puto de ahí Porque tiene más bala ¡Tú! Pero Que no recarga, tío La hija de puta Ya, tío Tenemos un pulso Y hoy la tía ¿Dónde está el tema? El tema está que te quema Vamos El trabajo fue de este Capabash Pasen por el Pochinki No, por Milta Por Milta La leche de toro de Milta ¿Me vas a traer un poco, vale? ¿Aquí, Jerry? Venga ¿El golfo, Pérsico? Me vale Me va a caer, gente Me la pela Tres, dos, uno Dale Al golfo Hola, ¿estás, Nant, tío? Hostia A golfo Pero va uno, ¿eh? ¿Sí? Dos Me desvío a la izquierda A la derecha a la izquierda Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopomme Poh chingui A las de allá O las del pronto de la costa Hay golfos, ¿eh? Oye, oye Se me ha parado Se me ha ido el juego, chaval No me jodas, tío ¿Empiezas, tío? Sí, tío Pues me voy a matarlos, tío Sí, sí, se te ha craseado Me cago en Dios, tío Mejor, ¿por qué he abierto cuatro puertas y no hay algo? Fémoslo a otro o me voy a dormir, tío Fémoslo a otro, fémoslo Ahora vendrán esos a por nosotros, tío No estaré Anda, salte ya Te he matado, tío Fuego, amigo ¿A mí? Sí Venga, salte Tío, me ha surtido el job Voy a hacer un opening de suministros Venga, para la gente Vaya botitas de rockstar que te han quedado ahí, ¿no? Con corbatita, pero Ahí, ahí, marcando paquete Rewards Venga, otro paquetito A ver qué abre Fenuna mierda, tío Si siempre toca lo mismo, tío No me cambia, voy a poner este peinadito No, 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 este Este, este de follete El de Dimitri El de Dimitri 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 Bueno, me pongo mujer Me pongo una que esté buena Yo he quedado, ¿eh? Sí, no, joder, cabrón ¿Qué haces, picha posta? ¿Qué haces? Habla Vale ¿Vale? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, va Voy, voy Así gano seguro No hay frío que valga Llevo el fuego interno Dentro de mi Voy a buscar un arma Sé que te muero Tengo los glúteos trabajados Te lo digo Me encanta Estas necesito yo Estas Ya te han tirado con dos sartenes No, 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 la primera vez no ha sido Pipeo, pipeo, de calo tutti Vale, que la gasa siempre Vale, no he mal job de siempre, tío Sí, sí, es el único que funciona Este es, ¿no? Pero van a caer como animales Te lo digo Sí, porque pasamos por encima Si intentamos ir a este, a este No, también van a caer como animales ¿Al avance militar? Nada, donde siempre Sin tonterías Venga Pa' abajo voy ¿Montas, eh? Pues no veo a nadie, no sé Ahora cuando te diga Bueno, están más pa' la izquierda Vale, empiezo por los de abajo Po, 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 po Po, po, po Po, po Po, po Po mil da Po, po Po, po Po, po Po mil da Po, po, po Chinky Po, po Po, po Po, po Po, po Chin, ki Po, po Po, po Vo, po Poco, po viste a arma Guap Casi no cae gente, ¿sabes? Joder, no hay nada, Tete Tengo mi milita por dos Madre mía, tío ¿Dónde he caído, hermano? Pues ahora has caído donde no he caído yo Porque yo tengo una casa vacía Pues mira, yo tengo la friolera de una UMP Con 120 balas Esta es la aventación Pues tampoco Pues qué bien Y una M4-16 Con 90 balas La mochilita, nivel 1 Mochilita sí tengo Oye, tiritos, ¿son pa' ti? Tengo una AK aquí, si la quieres Me gusta Voy a ver qué encuentro por aquí y voy para allá De todas maneras, eh... Creo que voy a coger la AK y te voy a dejar la otra O no, no, te dejo el... No, no, cógela, cógela si quieres Algo encontraré, tío Joder, tío, qué barbaridad de casas, tío ¿Dónde están, tío? Un kit Tío, arriba No estás tú, tío Están disparando aquí al costat, eh Pues no estás en yo, tío ¿Con qué no? No No sé aquí disparen, tío, pero... Que sí, que estoy a la casa sota, tío Que no Ahora sí Entra, va Per aquí, per aquí Pujo, el primer de... El primer de balcó, ¿no? Se me lagué, se me lagué El de la dreta, ¿no? Aquí, aquí, sí Me gusta, me gusta Has pujat a la de tot? Quines bales por Talaca? 7,38 Bueno, tengo Sí, pues ya te ha dado Una micro-uci me vale, joder Pues una micro-uci, ¿la tienes ahí? No me has avisado, cabrón Nada, voy para abajo, tío Necesito más cosas, tío Esto es una mierda Están par aquí a prop, eh, tío Pero yo soy un valiente La verdad es que necesitaría un puto casco Sí, también Lo voy a poder necesitar, necesitaría de tot Pero vamos Tampoco me voy a poder Tampoco me voy a poder No voy a mirar que ha pagado, tío Tampoco me voy a mirar que ha pagado Vale, ¿no lo voy a mirar? Tampoco me voy a mirar que ha pagado, tío ¿Te gustas? Eh, no A ver, voy a entrar Pues no hay nada, suerte Es mejor que no se nota que no has entrado tú Bueno, no, no, gráfica Bueno Voy a la otra, ¿vale? Yo también Que estoy más pegado ¡Casquito! ¡Casquito! ¿Vaig a la de dalt, no? No, yo no he nacido Espeña Microuse y toma por culo, hombre Aquí hay un casco, eh Si lo quieres nivel 2 No te paga Voy, voy, voy ¿Dónde está? Aquí en mi casa, joder Arriba No lo necesito El círculo lo tenemos al lado Al lado, al lado Da igual, yo voy a buscar un coche, tío No quiero que me pase otra vez Tengo el 7, eh, Bartó Agáfalos, agáfalos Bueno Bueno Y ya está No lo necesito Voy a bajar Y ya está Si, yo Y ya está Y ya está No hay ni un coche, hermano Pues por patas Por patas a buscar un coche ¿Dónde estás? ¿Vamos? A lo lejos Ven, va Porrón Capa dintra Ahora salía ¿Eh? Si, mejor espiar a un lado y no tendremos con Fuji Puta mira del 2, tío Guardos Está todo tancado, ¿eh? Sí, pero no me fío un pelo No, yo tampoco, no me paga la de esta, tío A las finestras tampoco había ninguno No está todo tancado, que la casa aquella al costado está oberta ¿Quién? ¿Quién? Ah, bueno, sí, sí Ya igual lutejat de shot Sí, igual lutejat Digo que está por aquí El pargelita Sí, pero eso está más limpio Vamos a matarlo, que no queremos rivales en nuestro pueblo No, pero no sabemos dónde está Pues a las casas Picamos Como los Mossos, picamos puerta por puerta Hola, muy buenas Hola, muy buenas Traigo la pizza calentita Aquí que hay nada, ¿no? Venga Yo creo que va a estar en esta ¿En esta o en la de al lado? Me he quedado ¿En esta o? Me he quedado No me he quedado Me he quedado La de al lado La de al lado tampoco Yo creo que el tío ha venido aquí, se ha looteado y... Le ha dicho yo me piro Ha dejado una gallesta Le ha dicho yo aquí no pinto nada Y un casco de nivel 2 Se iba a cargar Ete, ¿eh? Pues llegaba uno ¿Dónde puede estar el tío, el hijoputa este? ¿En aquellas casas o qué? ¿En qué casas? Joder, esta de aquí al frente En donde Tengo el pun, ¿eh? Si, si, si Disparito tonto Te acabas de... De delatar, colega Te acabas de delatar y no sabemos donde estas Si, si, esta en la casa grande El que no sabe ser por donde vamos a entrar El que no sabe ser por donde vamos a entrar Que me han mirado estas Vale, vale, vale Dale, dale Claro que si Si, tío, me voy a disparar Vale, vale, ha saltado, ha saltado, ha saltado Vale, 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 está fuera, está fuera Venga, geni Vamos a partir ¡Deja el surtir! ¡Surt! ¡Cabro! ¡Déxame recargar! Vaya, vaya Venga, por el aire primero, en escaneo Oye Oye Está ahí, está ahí No sé si le haré una Una piñica rica Oye Complicación 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 Oye, hay otros, eh Dispara la carrera Vale, mort, mort, mort Sí, pero reviveme que vienen otros Reviveme que vienen otros Mira No, 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 no No, no, huye, huye, huye ¡HUYE! Con cual puedas Refugiate aquí detrás Huye, huye sin mí Que no, que no, aquí, aquí ¡No! ¡Imposible! Imposible, tío Lo juro, imposible Nos ha hecho Nos ha hecho un 4 contra 2, tío Nos hemos cascado a 2, tío Y vienen otros 2 ahí a aprovecharse, ¿sabes? Pero estaba de puta madre, tío Lo he hecho perfecto Al primer le explota, tío Venga, hombre Me he puesto ahí a disparar a los otros 2, tío A los de allá, tío Nada, tío Ahora cuando vaya el fin de para allá, Jerry Haré pruebas para mejorar lo de los streamers, tío Venga, pues venga, a dormir, chavales Pero, bueno, chao Looks así meaningful indirectly